Les doy la bienvenida a un vídeo más del canal alertas mundiales, impresionante invasión de mosquitos en varias partes del mundo. Recientemente se dio a conocer que Bill Gates está produciendo 30 millones de mosquitos a la semana. Los mosquitos modificados genéticamente de Bill Gates están siendo extendidos como una plaga utilizando helicópteros. La mayor fábrica de ellos se encuentra en México. Se dice que el peculiar proyecto de Gates está llamando la atención de todo el mundo. Se trata de una granja que produce a la semana 30 millones de mosquitos modificados genéticamente y que son liberados de la mano del programa World Mosquito, organismo que lucha contra la transmisión de enfermedades virales como el dengue, zika, chukungunya y la fiebre amarilla. Estos mosquitos serán liberados en 11 países, entre ellos Brasil, Argentina, Colombia, México, Indonesia, Vietnam, Australia, entre otros. Los científicos sueltan los mosquitos por todo el país para que se reproduzcan con mosquitos silvestres que puedan transmitir el dengue u otros virus que amenazan con enfermar y destruir a la población. Pero esto suele parecer muy extraño. Tal vez no nos sorprenderá que en algunos meses se comiencen a reportar contagios de otro tipo de virus transmitido por mosquitos. Hoy los países son el centro de experimentación al liberar estos mosquitos modificados genéticamente, pero los altos mandos tienen la cura y tu gobierno lo aprobó sin pensarlo por ser parte de otro experimento. Cuéntame qué opinas al respecto y si mi video ha sido de tu agrado no olvides compartirlo y suscribirte y activar la campanita para notificarte cuando subo un nuevo video. Gracias. 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 Gracias.